El morro, el orgullo, la fortaleza de Puerto Rico vuelve a ser historia, después de casi 500 años. Este castillo será el escenario mundial de Yanni, en un concierto que pondrá a vibrar las murallas de Puerto Rico. Yanni, en el castillo de San Felipe del Morro, un espectáculo que llevará la pasión de la isla a miles de millas, y por muchos años, una experiencia de visa, orgulloso patrocinador de los mejores eventos alrededor del mundo. Como los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial de la FIFA 2014, y de muchos momentos inolvidables en Puerto Rico. The Police, The Killers, Usher, Wayne Food Fest, Andrea Bocelli, Franco De Vita, Juan Luis Guerra, Cirque du Soleil, y muchos más. Esto es algo que va más allá de tus expectativas. ¿Quieres vivir una nueva experiencia que hará historia? Go. Más personas alrededor del mundo van con visa. Go. Más personas alrededor del mundo van con visa. Go. Más personas alrededor del mundo van con visa. Go. Más personas alrededor del mundo van con visa. Go. Más personas alrededor del mundo van con visa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.